Llegamos al final del paseo de hoy, otro arrebato de euforia, otra cascada de interpretación, palabra a palabra, letra a letra, frase a frase, se van componiendo las páginas del libro de mi pasión con estos paseos. Gracias Jotabros por haber sido el primero en detectar una nueva forma de interpretar, una nueva forma de comunicarse con el entorno y hablar de lo que uno ve desde el punto de vista de uno, desde el punto de vista del artista. Gracias Jotabros por haberme hecho recordar a ese niño tímido que solo oía a los mejores de la clase escuchar rapear. Gracias le doy al tiempo y al sustento. Si tú supieras niña nueva lo que te vengo a contar, que me gusta de verdad, quisiera traerte las estrellas metiditas en un cofre. Baúl me llamó Raúl, Baúl me llamó Raúl. Mis entrañas contienen a la experiencia vivida de todas las vidas contenidas. Raúl me llamó Baúl, Baúl me llamó Raúl, Baúl me llamó Raúl. ¿Cuánto tiempo ha de pasar mi niña hermosa para llevarte al altar? Que te amo, es que no lo ve ya. Sucumbe a la raza, el mestizaje de las especies. Raúl me llamó Baúl, Raúl me llamó Baúl. Quisiera yo contar que no estoy cansado y todo me da igual, pero resuelo, me falta el aire. Presiono a mi sistema respiratorio central para meter el turbo y subir la cuesta que me va a matar. Raúl es mi nombre, Raúl se llamaba Baúl. Un cofre cerrado donde meter cada vida consentida, cada parida, cosa que dijo, predijo. Raúl se llamaba Baúl. Multitudes de experiencias en un mundo sin interferencias. ¿Aló? ¿Qué es? ¿A qué hora viene, mi amor? A las nueve. Prepararé cena. Prepararé cena. Te apetecen unas gambas gratinadas. Te apetece algo de pescado, una carne, unas hadas. Te apetece unas setas blindadas. Mi amor, ¿a qué hora vienes? Iluso pensamiento. Iluso pensamiento este Raúl con el que llevas transmutando ya desde hace diez años de que esta chica está por ti, tío. Pues mira, yo creo que... Es que yo creo que vida sola hay una. A lo mejor hay más vidas, pero presente también significa regalo. El regalo de la hora. Entonces, pase lo que pase, lo que tenga que pasar, tiene que pasar en presente, tiene que pasar en regalo, tiene que pasar en ahora. La hora continuo. Es la hora continuo que hace medrar a la roca de la piedra de la montaña con el paso y la erosión del viento y la lluvia. La hora continuo que hace crecer de manera aleatoria y perfectamente asimilada desde una matemática comprensiva e ilustrativa de cada mata, seta, arbusto, árbol, de cada ilusión. Bueno, otro día cogemos esta rotonda y nos vamos a ir para la granja, en la otra dirección. A ver cuánto se tarda y a ver las cosas. No, de verdad, a todos los que estáis comentando estos vídeos y me estáis dando like, sí, para mí me ha pillado de sorpresa. Yo no me esperaba tampoco que fuese a salir así. Estoy sorprendiendo con los resultados y gracias de verdad a todos los que los veis. Y si os ha gustado, compartís y que, como veáis. Bueno. Bueno. Gracias, eh Gracias por venir a visitar Este mail de canal Lleno de generosidad Chao